Enriquecida con su enorme historia con cada uno de sus personajes, Grandefauto ha sabido cómo mantener el hilo en la acción y el suspenso, acompañado de numerosos momentos que nos han llegado a maravillar e impactar, pero a la vez también poniéndonos melancólicos con el final de muchos individuos que se ganaron su lugar en su respectiva entrega. En este video les he traído esta lista de las muertes más tristes tanto canónicas como en su modo de elección. Dwayne es un personaje de GTA 4 que se encontraba en la cárcel por haber traficado con drogas y evadido impuestos. Antes de su captura en los 90s tenía como compañero un joven conocido como Playboy X, el cual lo veía a Dwayne como su modelo a seguir y luego de su encierro Playboy siguió con el negocio gracias a los consejos de su mentor Dwayne. Sin embargo pasaron los años y el chico dejó de visitarlo en la cárcel, dejando a Dwayne en un estado de depresión. Al salir de la cárcel, Dwayne Balático de Playboy, donde también conoce a Nico, y a nuestro protagonista rápidamente le cae bien, ya que se identifica con este por lo que le ha pasado. Hacemos varias misiones para nuestro colega por órdenes de Playboy X, ya que este no quiere saber nada de su viejo compañero. Dwayne cada vez entra más en su estado depresivo, ya que según el casi no le quedan amigos, y hasta la hermosa de su exnovia, a la que tuvo que mantener un estando en la trena, lo abandonó, y ahora sale con el tipo que supuestamente lo traicionó en su banda. Más tarde Playboy X sospeche de que Dwayne probablemente lo quiera matar, por lo que le pide a Nico que vaya a darle matarile, pero como nuestro protagonista se había hecho su amigo lo pensará. Al poco tiempo Dwayne le llama para pedirle que acabe con Playboy, ya que tiene el presentimiento de que se encuentra en peligro. Es en eso que deberemos de tomar una decisión final. En lo personal yo siempre acabo con Playboy, ya que se ve que es alguien traicionero, y solo amante de su dinero, pero si optamos por asesinar a Dwayne, este solo se encontrará con un matoncillo en su pobre departamento, lamentándose de que todos los que conocen lo traicionan, en argumento de que Nico lo quiere matar. Y es por ello que esta decisión la considero como una de las más tristes en el juego. Derrick es un caso parecido como el de Dwayne. Derrick es un adicto a la heroína, vagabundo, amigo de Nico, y miembro de la familia criminal de los irlandeses que operan en Liberty City, teniendo como miembros a sus demás familiares, tales como Patrick y Jerry McCready, quienes también son amigos de Nico, excepto su hermano, el heroico y honesto policía Francis McCready. Hay un momento en el que debemos de tomar una decisión en acabar con Derrick o Francis, ya que el corrupto policía teme que su hermano hable de más, y lo hunda este en la cárcel. Derrick también nos pide que cuidemos sus espaldas y acabemos con Francis. Es en eso que tenemos la decisión de acabar con uno de los dos, estando en posición de francotirador. Si matamos a Francis no ganaremos nada, solo que la familia McCready no se agüitará tanto, pero si matamos a Derrick, que considero la decisión más triste, los demás hermanos se lamentarán, a excepción de Francis por supuesto. Louise Cassidy es un personaje de Vice City Stories, la cual es hermana de Phil Cassidy y estaba casada con el pelonchas Marty Williams. Su marido la maltrataba demasiado, hundiendo en la tristeza a la pobre de Louise, hasta que llega a conocer al protagonista Victor Vance, con quien rápidamente crea un vínculo de cariño mutuo, a pesar de que más adelante se comprometen a mantener una relación más cercana. Los trabajos peligrosos de su ahora novio Victor, combinado con la adicción a la coca de ella, han comprometido su futura estadía juntos. Al poco tiempo Victor ha debido de salvarla en varias ocasiones, viendo que este aún la sigue queriendo, y se compromete a protegerla a toda costa a manos de sus enemigos. Lamentablemente sus acérrimos rivales llegan demasiado lejos, hasta tal punto de atacar a Louise de forma violenta, falleciendo en los brazos de nuestro protagonista con profunda tristeza, y dejando a su bendición sin su madre. Victor Vance es el protagonista de grande foto Vice City Stories, lo conocimos por primera vez en Vice City al comienzo del juego, muriendo con los demás negociadores de forma trágica y sorpresiva. De inicio jamás supimos quién era el tipo, e incluso como dicen los argentinos nos chupaba un huevo, hasta que tiempo después descubrimos que se tiene como protagonista en Vice City Stories, acontecido dos años antes de los eventos con Tommy Berseri, en el año de 1984. Como es natural siempre nos encariñamos con el protagonista de cada título, ya que se le puede considerar como un antihéroe. Luego de conocerlo mejor, entendemos ahora el porqué se produjo esa escena, en el que desgraciadamente nuestro colega se la tenían jurada, por lo que había hecho en su respectivo título cuando éste regresara a Vice City. Mucha gente detestó al gordaco de Big Smoke por haber traicionado CJ y su banda, con los que había jurado lealtad de Eterna, ya que era miembro importante y destacado de los Grove Street. Este de forma secreta junto con el ambicioso de Ryder, conspiraban con los balas, enemigos acérrimos de los Grove Street, para hacer sus negocios turbios sin que CJ y su hermano Sweet supiesen nada al respecto. Luego Big Smoke se hace con el control total de la ciudad, en el ámbito del tráfico de drogas como siempre soñó. En la misión final deberemos de acabar con él a toda costa, el cual se encuentra totalmente protegido en un edificio, que más bien parece una fortaleza, rodeado por numerosos de sus matones bien pagados. Luego de darle casa en el que aguanta más disparos que un monstruo de Resident Evil. En la escena durante su agonía, CJ se agüita por su rechoncho amigo, quien había cambiado tanto, preguntándole el por qué lo hizo, a lo que nuestro moribundo ex amigo, menciona que no tenía opción, que vio la oportunidad y lo hizo para ganar poder y que la gente recordara su nombre. Johnny Clevitz, es un motorista informal y miembro de la banda de los Lost, fungiendo como vicepresidente y mano derecha de Billy, y más tarde como el presidente, cuando este último termina en la trena. Johnny se caracteriza por tener una actitud firme y agresiva, pero a la vez pensante y calculador, ya que solo quiere el bien común para su banda, no viendo con buenos ojos las locuras y problemas en los que los meten siempre su líder Billy Gray. Cuando se alza con el liderazgo de la organización, sus problemas ya son menos con la banda rival de Los Ángeles de la Muerte, pero aún tendría una piedra en el zapato, siendo su eterno Morashley Butler, una drogadicta miembro de la banda y exnovia de Johnny, la cual se mete en peligro en varias ocasiones por su adicción, y el cual nuestro protagonista siempre tiene que salvarla, siendo esto más adelante su perdición. En Grand Theft Auto V, los Lost se mudaron a Los Santos, con el fin de trabajar en las industrias Trevor Phillips en el tráfico de drogas. Desgraciadamente nuestro antiguo protagonista, ahora es un adicto al cristal por culpa de su novicilla Ashley, la cual mantiene en secreto una relación con el socio y desequilibrado Trevor Phillips, en el que en una discusión que tuvieron con Johnny, y aparentemente estando controlada, Trevor mata de forma rápida y sorpresiva a Johnny, quien ya estaba muy debilitado física y mentalmente por su adicción. Muchos odiaron a Trevor al principio por acabar con Johnny de esa forma, pero de igual manera el líder motociclista ya no tenía futuro, por su consumo desmedido con las drogas y su obsesión con su amada Yonki, por lo que de igual iba a terminar muriendo por una sobredosis, o con una traición de algún miembro de los Lost, los cuales mediante sus conversaciones ya no querían a Johnny en el liderazgo. Grand Theft Auto V incluyó el control de tres protagonistas en la historia base del juego, cada uno poseyendo su propia personalidad y viniendo de escenarios diferentes, a pesar de que la entrega no tuvo antagonistas destacados, sino más bien a varios de ellos posicionados en diferentes rincones, cada uno ambicionaba aniquilar a su respectivo rival, en el caso de Trevor y Michael, estos eran los más propensos a morir, siguiendo una misión concreta, siempre y cuando no se eligiera la opción de sacrificio, en el que todos se salvaban y cobraban venganza en contra de sus antagonistas, en el caso de acabar con Trevor, este batillo pues tuvo una vida muy dura, ya que en su infancia su padre no lo quería y su jefe era Prosti, luego su mejor amigo, Michael Townley, lo traiciona y descubre que su amigo Brad, con quien se comunicaba con él desde la cárcel estaba muerto, también su cabeza tiene un alto precio, debido a sus rivales en el tráfico de drogas, que se la han jurado por haber atentado contra sus organizaciones, bueno el caso es que como ya mencionamos el mató a Johnny, un protagonista muy querido, pero de igual forma al conocerlo poco a poco, vamos empatizando más con el personaje, hasta tal punto de que verlo morir achicharrado, en una de las opciones finales, pues no es una buena forma de ver partir a este personaje. Michael de Santa es otro de los protagonistas queridos en la franquicia, se caracteriza por ser un excelente ladrón de bancos y gran tirador con las armas de fuego, también es esposo de su fiel Amanda y es padre de dos hijos modelos, durante los eventos iniciales de GTA V, Michael hizo un trato con Dave Norton, un agente del FBI, a cambio de que dejase su vida criminal, junto con la disolución de su equipo, quienes eran muy buscados por el gobierno de los Estados Unidos, a causa de esto Michael se muda a la flamante ciudad de los santos, gracias a la protección de testigos, cambiando su apellido Tonya de Santa y viviendo en una mansión con una buena pensión, al lado de su hermosa familia, pero no todo es miel sobre hojuelas, ya que el vato entra en la depresión de los cuarentas, sin poder controlar a sus hijos, engañando a su esposa y esta vengándose de él con la misma artimaña, luego se mete en problemas como es natural, a causa de sus arranques de ira y celos, con un capo peligroso con el que este le obliga a volver a su vida criminal, a cambio de pagar su enorme deuda con él, es en eso que conoce a Franklin, y lo comienza a ver como una de su familia, gracias a su lealtad, también vuelve a reencontrarse con Trevor más adelante, pero nuestro desequilibrado amigo sigue sin confiar en Michael por su traición durante el golpe al banco, al final los chicos están en problemas, y la única forma de solucionarlo, es matando a uno de los protagonistas, o sacrificándose como ya mencioné, y en este caso si elegimos matar a Michael, la escena la verdad si es algo muy sufrible de ver, para el jugador que se encariñó con nuestro carismático asaltabancos. Roman Bellic es el primo de nuestro protagonista Nico Bellic, quien le da asilo a su llegada a Liberty City, atrayéndolo con mentiras de una vida llena de riquezas, mujeres bellas y demás lujos que poseía Roman, es un personaje muy fantasioso, ya que quiere obtener riquezas a base de sus trabajos en la compañía de taxis, pero debido a que no lo logra, este se dedica a endeudarse en apuestas clandestinas con gente muy peligrosa, aparte de que le pide dinero a prestamistas informales, esto ha llevado a meter en problemas a Nico, quien debe de salvar a su primo en varias ocasiones, sin que Roman aprenda su lección, a pesar de todo ello, el gordito Roman demuestra ser muy leal a Nico, y este último se enfurece cada vez que intentan atentar en contra de su familia, hasta tal punto de acabar con una docena de hombres cuando lo secuestran, más adelante en la trama final del juego, Nico deberá de elegir la opción de ganar mucho dinero, o tomar venganza para matar a Dimitri, si se elige este último Roman vivirá, y la que pagará los platos rotos será nuestra novia Kate McCready, aunque como a mi no me gustaba mucho este personaje, siempre optaba por elegir esta opción, pero si se elige enriquecerse, lamentablemente el gordito Roman será el que muera trágicamente el día de su boda, en una escena que puede deprimir a los fanáticos de esta entrega. Y hasta aquí finalizamos con el contenido, a ti que te parecieron estas muertes, cuales fueron las que más te aguitaron? Si el video te gusto dale like y suscríbete, nos vemos hasta la próxima.